...está luchando por permanecer en primera división. Imágenes del partido de Vascos y Asturianos. Lío con este gol, eh. Todos los asturianos, los de Lovío, dicen que fue con la mano. La metió Ciganda. El árbitro dijo, está bien, a ver, mire, clarito, un fenómeno. Como si fuera voleibol, eh. Salvo el árbitro, que no lo vio, el gol fue con la mano. Pero, por las dudas, aseguró Ursaís, de golpe de cabeza en el segundo tiempo, con el segundo gol. Y Laza, sobre el final, iba a señalar el tercero. Ganó el Bilbao, 3 a 0. Hasta mañana, por lo menos, está segundo. Y el Oviedo reza, el Oviedo del maestro Tabárez, que parece nomás que va para Boca. Tremenda mano, eh, quedó clarísimo.